... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Nos imaginamos que la gama es muy amplia. ¿Ustedes hacen esta recorrida por las ciudades anualmente? Sí, una vez al año hacemos esta recorrida y el año que viene esperemos poder volver a estar aquí en este club que nos ha recibido también, ¿verdad? Beatriz, ustedes trabajan también allá por la Argentina, ¿verdad? Sí, la verdad que hacemos en la parte, digamos, de la provincia de Entre Ríos, también se hace la misma muestra y hacemos, bueno, lo mismo, son nuestros compañeros que van a esos lugares. Nosotros nos dedicamos más bien a la parte de Uruguay, ¿no? Pero ellos hacen la parte de Argentina. En cuanto a las personas que hayan visitado la muestra hoy y no hayan accedido a la compra de un libro o que no la han podido visitar y que desean contactarse con ustedes en la capital del país. ¿A dónde deben dirigirse? ¿A qué teléfono llamar? Bueno, es una pregunta difícil porque vos sabés que nosotros no tenemos ningún local en Montevideo. Pero bueno, ya que esto va dirigido a alguien que no nos ha podido ver, les voy a dejar mi teléfono ya que me esperan un par de meses instalada en mi casa y no me voy a poder mover por el embarazo. Pero le voy a dejar mi teléfono a disposición, 940350. Nos gustaría que dijeras algunos detalles más puntuales de lo que ella mencionó de los temas que tienen ustedes a ofrecer a la gente. En el caso de los diccionarios, por ejemplo, sabemos que es uno de los requerimientos mayores de la gente. Los SAT las son muy requeridos también. ¿Qué tienes para decirle a los lectores sobre eso? Bueno, la verdad que yo pienso que tenemos el mejor diccionario, es un diccionario enciclopédico donde la persona va a encontrar desde biografías, conocimientos de matemáticas, de física, tiene también un atlas totalmente actualizado en la parte trasera y tiene todas las voces anexadas al idioma. Es una edición 97 y es de una de las mejores editoriales del mundo que creo que es la editorial Océano. Tú mencionaste las amas de casa y mencionaste también gente que trabaja en trabajo técnico, como puede ser un carpintería, electricidad. Cuéntales algo a esa gente porque estamos seguros que va a haber interés. Sí, tenemos de la editorial cultural tres tomos, por ejemplo, de carpintería para chicos que están estudiando en UTU y también para carpinteros ya recibidos. También en materia de electricidad, desde los conocimientos básicos hasta instalaciones eléctricas y también reparaciones de electrodomésticos. También de sanitaria, que no te lo nombré hoy, que es muy importante, porque la sanitaria es algo que ha avanzado mucho en estos últimos tiempos. También de mecánica, traemos libros y de arreglo de tractores, una biblioteca agrícola ganadera, también. Son todas ediciones nuevas, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, uno de los hincapié que hacemos es que tratamos de traer realmente novedades para que la gente tenga contacto con toda la nueva cultura y la nueva tecnología que está apareciendo en el mundo, ¿verdad? En cuanto al material dirigido a los estudiantes escolares, ¿está avalado por las autoridades de la enseñanza, tiene relación con las autoridades de la enseñanza? Sí, mira, nosotros justamente manejamos un Atlas del Uruguay Universal que está avalado por el Consejo de Educación Primaria, que es el Atlas Océano. Que bueno, que justamente fue recomendado por el Consejo de Educación Primaria, ¿verdad? Bien, yo les agradezco estas novedades que nos han traído, que hayan estado acá. Para nosotros ha sido un placer. Esperamos que el próximo año estén por acá. Tranqueras es la ciudad más joven del país. Entonces, hemos tenido el honor de recibirlas y con gusto estaremos juntos en la próxima oportunidad. Nos gustaría que le dejaran su saludo a los televidentes de Tranqueras. ¿Cómo no? Bueno, con mucho gusto. Pienso que el año que viene, más o menos en esta época, vamos a venir tres, desde luego. Porque el bebé también va a venir. Bienvenido siempre. Quería agregar también que a cada participante, nosotros a cada participante de la muestra estamos donando con un libro que generalmente todos los años lo cambiamos, ¿no? Pero generalmente es de autor nacional. En este caso, este año hicimos la obra en familia de Florencio Sánchez que estamos obsequiando a cada participante de la muestra. Muy bien, bienvenida siempre y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.